Salud, mensaje a la Colombia Congreso de Esperanto 2009. Colombiaes Guesa Medianos, estimatai, si, de prilogazio de vía congreso, que hay tres especiales, prilascentia rijo de Esperanto en Colombia, mi chatus presente al vi, mi gran estimación, buen deseo y gratulio. Mi chatus, aunque sigo al vi, rito que la Comisión de Universal Esperanto Asociación logró intensificar la colaboración entre las países movidas en América y dedicó especial atención a los grupos, organizadores y organizadores en la Poresperanta Agado, y tres partes, por desvastecimiento y instruado de la Internacional Língua en nuestra región. En un tiempo, sobre la ocasión de la Naudocvina Universal Congreso de Esperanto en Havana de la deccepa y el 22 de julio 2010, nuestra Comisión tiene la esperanza y trabaja porque todos los americanos esperantistas son los más grandes representantes en ese único evento que siempre viene a nuestro continente. En este caso, nos invitamos bien a los participantes de la Colombia en todo el Congreso activos en este el Congreso Universal en Cuba, que consiste en la gran manifestación intercultura de la Internacional Esperanto Asociación. En nombre de la Comisión de América de la Comisión de UEA, nos invitamos a los colombianos y esperantistas con un buen deseo y en un buen trabajo fructúnticos de los debates y el programa de la nueva evolución de la esperanza en Colombia y en el día de América. ¡Succeso en el día del Congreso! ¡Venven en Havana 2010! ¡Adiós! ¡Adiós! En nombre de la Comisión de América, Marisa Gutiérrez González, ¡Gunor Dígancho! Gracias.